Llegó el momento de la voz de los expertos, te dejamos en compañía de Cora Faría y sus temas inquilinarios. Queridos amigos, a partir de hoy voy a hacer una discriminación de lo que significa la legislación arrendaticia o inquilinaria en Venezuela dependiendo del uso de los inmuebles. Voy a comenzar con la ley de arrendamientos inmobiliarios que regula el arrendamiento y el subarrendamiento de inmuebles urbanos y suburbanos que no sean vivienda, que no sean comercio, pero que sí sean galpones industriales, profesionales, escuelas o colegios de enseñanza y consultorios médicos. Porque cuando se trata de inmuebles como fundos, hoteles, posadas, cualquier parador turístico, quedan amparados los primeros por el Código Civil, que es el vigente, el de siempre, y los segundos por las leyes especiales que así lo regulan. Esta ley de arrendamientos inmobiliarios que está vigente, como antes les mencioné, trae el concepto de la cláusula penal como sanción para aquellas personas que han contratado sobre esta clase de inmuebles y que se produzca el incumplimiento o bien de alguna de las cláusulas contractuales o en la nueva entrega del inmueble en su oportunidad. Dentro de las condiciones de la relación arrendaticia de esta ley está implícita la obligación de los propietarios y arrendadores y administradores de un inmueble de esta categoría de mantenerlo en buen estado para el arrendamiento, de manera tal que esa es una obligación específica de la ley. También prevé la nulidad del subarrendamiento realizado sin autorización expresa y escrita por parte del arrendador. De otra parte, la ley consagra que los avisos de prensa tienen carácter de oferta pública cuando se ofrecen inmuebles en alquiler y en caso contrario habría que denunciarlo ante la ZUNDE. También existe la prohibición de avisos o de anuncios de prensa con determinadas menciones, como por ejemplo, no tener niños, ser extranjero, la discriminación por raza, sexo o credo. De otra parte, si el inmueble arrendado es vendido a un nuevo propietario, debe respetar la relación arrendaticia en los mismos términos pactados y las acciones judiciales se tramitarán de acuerdo con esta ley especial. Prevé esta ley que la garantía del contrato puede ser el depósito o la fianza. El depósito no debe ser mayor de cuatro mensualidades del alquiler, más los intereses que no pueden ser imputados al pago de los cánones de arrendamiento. Y el arrendador, amparado por esta ley, debe colocar ese depósito en una cuenta de ahorro y los intereses corresponden al inquilino y se van acumulando a esta garantía real. En caso de incumplimiento a esta obligación por parte del arrendador, él queda obligado a satisfacer al inquilino los intereses causados a esa fecha, pero a la tasa pasiva promedio de los seis principales entes financieros durante la vigencia de la relación arrendaticia. De otra parte, también es muy importante considerar que todas las demandas que se refieran a esta clase de inmuebles se van a sustanciar y tramitar por el procedimiento breve, independientemente de la cuantía. Existen causales específicas de desalojo, existe el procedimiento judicial inquilinario, no hay recurso de casación cuando se trata de acciones por desalojo en segunda instancia. Luego consagra la figura de la prórroga legal, la preferencia ofertiva y el retrato legal arrendaticio y evidentemente también la oportunidad para efectuar la consignación arrendaticia, que es el mecanismo alterno que tiene un arrendatario o un inquilino cuando el arrendador rehúsa recibirle el monto del canon de arrendamiento. También consagra el reintegro inquilinario y obviamente que también, como cualquier legislación, cuando se viole alguna de estas normativas que es lo que nosotros denominamos ilícitos inquilinarios, existen las sanciones administrativas que son multas. Entonces, lógicamente, esa multa se notifica, se le impone, esto tiene que ser evidentemente causada. Por eso es que yo siempre digo y recomiendo que mejor es cuando tengamos que redactar un contrato de arrendamiento de cualquier clase de uso, pero hoy nos estamos refiriendo a la ley de arrendamientos inmobiliarios, se busque, se ubique, se soliciten los servicios de un abogado especialista para evitar pasar el mal rato, que evidentemente lo vamos a pasar porque no todos los abogados conocen de esta área específica. Esto, amigos, por lo que respecta a la ley de arrendamientos inmobiliarios. Mis redes sociales son Cora Farías Altuve en Instagram, Juana de Arco Venezuela Bebrado en Twitter y en Facebook Cora Farías. Hasta la próxima. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com www.micondominio.com 著